Venga, esto ya lo voy a terminar Esto es más divertido que una peli de... De Brass Pee, hombre Bueno, peli de Brass Pee divertida, yo qué sé Tampoco, el club de la luz si no sale Vamos, que no es él ¿Cómo hago ese? ¿Qué? ¿Cómo hago ese? Esto lo han llamado X a esto Yo no quiero ¿Cómo? 6 partidos, se lo de... La gente de 45 Y la gente de 30 Ya está ¿No? La gente de 45 Y la gente de 30 y ya te sale Y la suma de las soluciones es eso Ah, pero que me piden esto Uy, 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 qué fácil Lo que habéis dicho ustedes, calculáis esto con la tangente 6 partidos de X Y esto le llamo X y esto le llamo Y Y suma X y Y, ¿te lío el qué? Y yo la tangente de esto, el cateto opuesto partido de 2 antiguos Y la tangente de esto, cateto opuesto partido de 2 antiguos Calcula X, ¿qué sería? La pasada de tiempo que tú pierdes Que podría estar con tu novia Calcula X y lo suma Venga, otro Venga, decidme una letra de ahí El D es el teorema del C, ¿no? El G es el G ¿Y el D? El D es fácil, el D es el mismo que este ¿Es el teorema del coseno? ¿El teorema del coseno? Teorema del coseno, digo Pues me ha dicho que haga el G, ¿no? Bueno, es con el que más te ríes, la verdad Je, je, je Dani Rovira aprende que no te... Sin guionista, ¿eh, chaval? Festival de humor ¿Me va así? Sí, te cuento un chito Pues a cantar inglés Karaoke Ahora te voy a enseñar una página Por hablar Ahora te voy a enseñar una página Y la vas a tener que hacer Una página Que te la voy a enseñar aquí Uy, uy, qué difícil Cosechadoras 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 Llevan un topo de 27 hectáreas ¿Cuántas cosechadoras serán necesarias para cebar en 2 horas? En 2 horas Hay que calcular El valor de la incógnita Que son los ángulos ¿Vale? Ahí ves La columna de la incógnita Con la de más Y saber si son proporcionales Directas o inversas Esa es la historia ¿Qué hago? ¿Cómo? Partiendo en un 2 Pero si lo parte por la mitad Pero si lo parte por la mitad Pero esto no lo ha partido por la mitad Lo ha partido por ahí Pero esto no es por la mitad O sea, por la mitad de la figura ¿Cómo? Que no es por la mitad Esta línea la puedo calcular ¿Y ahora qué? Vale, pero yo calculo esta línea ¿Y ahora qué? ¿Cómo me sirve para calcular esto y esto? Ah, ya está Ya está, maricón A ver, teorema del coseno Este al cuadrado Le voy a llamar x Es igual a este al cuadrado Más este al cuadrado Menos 2 Por este, por este Por el coseno del ángulo ¿Vale? Lo calculo Si no lo sabéis Los teoremas 27 ¿Verdad? Raíz de 27 Entonces, una vez que sé Que esto es raíz de 27 ¿Qué hago? Eso es raíz de 28 Raíz de 27 Bueno, pues está equivocado ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Pregunta si me lo mando ahí Que no, no, no Si te estoy preguntando a ti Te has movido ahí Vaya, yo no sé si voy a hacerlo Yo lo voy a hacer Entonces, esto ha puesto aquí Punto y coma, ¿no? Porque esto así Entonces, ahora vuelves a poner 3 partido a x Es igual a Y ahora 27 por 2 5 de 4 4 partido por 108 Este no lo hemos hecho Sí, hombre Esto por esto No hemos cortado Esto por Dios ¿Verdad? 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 Y ahora yo lo que haría Sería esto ¿Vale? ¿Me miráis? Aquí lo que voy a tener Son 4 incógnitas Esta, esta, esta Y esta Le voy a llamar A, B, C y D Y ahora Por el teorema del seno Este lado partido Al seno de este Es igual a este lado 6 Partido al seno de este Y de ahí saco A Y de ahí saco A Para sacarme Lo mismo Para sacarse lo mismo Para sacarme lo mismo No tengo tiempo de hacerlo entero Otro ¿Verdad? Tiene aquí lo que voy a llamar a la palina